¡Viva! ¡Viva! Me quejas de quererme y a mí me decepcionas Me quejo de extrañarte, ¿y a ti qué más te da? ¿Y crees que no es igual el amor que yo te he dado? Porque tú eres diferente, ¿qué quieres terminar? Ahora piensas tú, lo fácil que es dejarme Olvidas mi cariño, te largas por tu parte Si nos quisimos tanto de amor como miseria Comparte nuevamente, conmigo en la botella ¡Dice! Olvida los rencores, no busques otros brazos Lo que hay entre tu y yo, no lo hay en todos lados Ya te pedí perdón, pero si no hay remedio Daré la media vuelta, daré la media vuelta Igual que todo sea el pelo ¡Dice!